Yo no sé por qué te cruzas en mi mitad Yo no sé qué cosas tienes con mi amor Si bien sabes que es una ilusión de vida La que llevo dentro de mi corazón Es verdad que yo te hice locamente Es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siente El dolor que sufre por tu traición Es por eso que te pido Que no pienses más en mí Deja libre mi camino Me molesta tu presencia Déjame vivir tranquilo Que cuando te miro Me haces recordar Aquel ayer Que fuimos tan felices Es verdad que yo te hice locamente Es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siente El dolor que sufre por tu traición Es por eso que yo te amo Es por eso que te pido Que no pienses más en mí Deja libre mi camino Me molesta tu presencia Déjame vivir tranquilo Que cuando te miro Me haces recordar Aquel ayer Que fuimos tan felices Que cuando te sal service Que cuando te gifes O que te para Tu es el dolor Te amén Te amén Deja sangre ¿Qué te amén Eso te amén Te amén Te amén